Música No sé qué provocó la despedida, ni sé qué voy a hacer para olvidarte Tal vez te amé de más y no me acuerdo, si acaso te ofendí sería por cero Tal vez te amé de más y no me acuerdo, si acaso te ofendí sería por cero Música Ya no verás mi foto en el muro, la llevé y la verás bajo el tapete No acepto que tú quieras compararme con alguien que tiró y fue tu amarte No acepto que tú quieras compararme con alguien que tiró y fue tu amarte Música 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 Con alguien que tiró y fue tu amarte No acepto que tú quieras compararme con alguien que tiró y fue tu amarte Música 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 Música